Verónica Castro tiene 71 años Guillermo Capetillo tiene 65 años Liliana Abú tiene 75 años Laura Zapata tiene 67 años Felicia Mercado tiene 64 años Renata Flores falleció con 74 años Edith González falleció con 54 años Jaime Garzas falleció con 67 años Mariana Levi falleció con 39 años Irma Lozano falleció con 70 años